Hola, mi querida Gaby Sosa, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Marcelo? A todos, qué gusto, che. Una semana y dos días sin hacer radio. Me hallo de estar acá sentada ahora mismo. Y es la primera vez que compartimos cabina, imagínate. Es verdad, es verdad. Un gustazo, che. Igualmente, igualmente. Ya están los nominados de los Oscar 2024, La Sociedad de la Nieve y Robot Dreams también fueron nominados justamente en lo que va a ser esta gala, Mejor Maquillaje y Peluquería. ¡Epa! Y Mejor Película Internacional, como era previsible justamente para lo que tiene que ver con La Sociedad de la Nieve. Otro de los films que se está llevando un poco la mayor cantidad de nominaciones. Oppenheimer. ¿Viste Oppenheimer? No vi tampoco Oppenheimer. Bueno, ahí estamos igual. Yo te digo, Marcelo, estoy mal con el tema de... Yo no vi... Vi Barbie. Eso te puedo dar. Ah, bueno, bien, bien, bien. Ahí está, porque también está nominada Barbie. Está nominada Barbie también. Yo estoy actualizada en Info, pero tengo tiempo para ver las películas. No, es que a mí me dijeron Oppenheimer tres horas y ahí me dormí. O sea, cuando me dijeron, imagínate si me voy al cine. ¿Usted se durmió una vez en el cine o no? Dígala, verá, cuente. No, ¿sabes? La única vez que me dormí, pero porque me dijeron dormí, nomás está un poco violenta la película. Era muy chiquitita y me fui a ver El Señor de los Anillos con mi familia. Ah, mira. Y me dijeron, está muy violenta y me dormí, pero es una de mis películas favoritas. O sea, es una de mis triologías favoritas porque vi después de un poco más grande. Esa película, mirá que tenés nueve horas de tu vida y le tenés que dedicar a la triología Marc está contigo en esta. Te aplaude, te aplaude. ¿Verdad, Marc? Ahí está. Una triología, un espectáculo. Bueno, Oppenheimer, trece nominaciones, Marcelo. Wow. No, 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 no. Arrasando. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Definitivamente, hay trece nominaciones porque hay que ver. Y que toca justamente también todo el dilema moral, ¿verdad? Sí. De el creador de la bomba atómica y esta búsqueda de terminar con la Segunda Guerra Mundial. Y el crack de Kylian Murphy, es había sido, no era Cylian. Toda mi vida pensé que era Cylian Murphy. Tipo en Bapé, entonces, Kylian. Es Kylian Murphy, que es el de Peaky Blinders, ¿verdad? El Tommy Shelby. Sí, sí, sí. A ver, te digo, te hago una pregunta rápida porque Febi ya la piepista. Te digo, hay una cuestión que tiene que ver mucho con lo que pasó en la vida real. Me parece que ahora están pegando ese tipo de películas. Totalmente. Hablamos de Social la Nueva, hablamos de Oppenheimer, o sea, de cosas que sucedieron y que después te lleven a investigar, ¿verdad? Me parece que por fin están pasando al frente este tipo de películas, documentales y demás. Totalmente. Y si bien de por ahí a Oppenheimer se estuvo llevando varios de los premios porque la pelea en taquilla fue con Barbie, estrenaron el mismo día a Oppenheimer, ¿te acordás? Cierto. Y Barbie la rompió, lo destrozó a Oppenheimer en taquilla, pero en las premiaciones que son lo de la crítica, lo del contenido, Oppenheimer se está llevando realmente una gran cantidad de premios. Y ahí nomás le sigue Barbie con 11 nominaciones. 13 y 11, fueron las películas más nominadas, sí. Y esa, si bien no está basada en la vida real, toca también un poco lo de salud mental, toca un poco también el tema del feminismo, el rol de la mujer, el rol del hombre y toda esta perspectiva que uno puede llegar a tener desde, bueno, el mundo de esta muñeca que en realidad transformó historias a lo largo y ancho del mundo. Y que dejó mensajes. Dejó muchos mensajes. Vos que esa sí que viste, puedes decir que tira unas cuantas bombas también la película. Tira unas cuantas bombas también, está muy buena, muy interesante, hasta para el que no le gusta la muñeca, porque de repente uno dice, ¿y qué es lo que me voy a ir a ver? Una película de fantasía y de tonterías para niños. No, en realidad no es una película para niños. Bueno, pero lo que generó también a nivel vestuario. Una locura. Todo el mundo de rosas, fue una locura, muy coqueta. Incluso Margot Robbie que dice ahora que va a esperar un tiempo para volver a hacer una película porque ella siente que la gente está repodrida ya. Ah. De ella y de su personaje. ¿Qué cambiar ahora? Y dice que de por ahí, bueno, espera un tiempo para volver a hacer una película porque siente que la gente medio se pudo haber hartado de su imagen justamente por todo lo que generó la película de Barbie a nivel vestuario, a nivel imagen, cumpleaños que se festejaba, cumpleaños que era de Barbie también. Para anotar, ¿cuándo son los Oscars? Espérame, te digo. Porque eso es muy importante ya para hacer planes, si querés ver un pororo, ¿verdad? No sé, llamarle a alguien, siempre se aprovecha alguna situación así como para hacer planes. Mientras tanto ya se acerca Fevi, ya lo hablas para los principales títulos. Contame, ¿cuándo son los? Domingo 10 de marzo. Hay tiempo. Sí, se celebran los Oscars, toda la premiación allí para que podamos ver un poco. Hay tiempo para ver. Varias de las películas ya están incluso en las plataformas digitales, pero los premios van a la puja principal, va a estar ahí entre Oppenheimer y también entre Barbie, ¿verdad? Con las principales categorías y también las otras películas que, bueno, van a estar también tratando de ganarse lo suyo. Los Asesinos de la Luna, una película western también de Scorsese, donde está Leo DiCaprio, otra de las que también tiene una gran cantidad de nominaciones y que dura tres horas y media, así que no creo que quieras ver. Muchas gracias por el dato. Ya ahí me la ojo. Bueno, me quería Gaby Sosa, ¿cómo te seguimos en las redes? Arroba G Sosa Torres en Instagram. Y arroba G Sosa Torres 1 en X, pero ya no uso más por salud mental. Abrazos. ¿X? Y X es muy tóxico. Este X, ¿viste? Como el toxic. Qué fuerte. Muy tóxica la gente últimamente en esa red social y por salud mental estoy dejando un poquito de lado. Muy bien. Te seguimos en la jornada. ¿A qué hora? La jornada 20, 30 horas por NPI. Hacemos los titulares de Telediario a las 7 en Punto de la Tarde y Vive la Vida de 9 a 11, 30 también de lunes y viernes. Impresionante. Completito. Gaby Sosa, gracias por esta visita. Gracias a ustedes.